Yo cada vez que veo a uno de estos radicales, a uno de estos que son bien izquierdistas, bien socialistas, bien políticamente correctos, ¿no es cierto? Como lo era David Luy, como lo era Abraham Ballet, que sí, que la mujer, que ni una menos que los derechos LGTB, que el aborto, y comenzaban con su monserga socialista, comunista, caviarona, políticamente correcta, que la defensa de la mujer, que ni una menos que por acá. Igualito Abraham Valencia cuando batuteaba, ¿te acuerdas Quique? Diario 1, sí que la mujer, que el aborto, que los derechos de reproductivos, que por aquí, que los hombres malos y que yo soy bueno y que la mujer. Resultó que el pata maltrataba a su enamorada. Resulta que David Luy era maltratador y mantenido. Pero parece que quieren lograr un póker de haces o algo parecido, ¿no? Ya están en un trío. Ustedes probablemente no tienen una idea quién es este chiquito que se llama Jerónimo Centurión. Que ha sido periodista. A ver, no tuvo su cuarto de obra, no tuvo sus cinco minutos, ha sido periodista, ha trabajado con Chichi Valenzuela, con Marcos y Fuentes. Pero este señor aparece como investigador en temas de mujer y después resulta de la nada, de ser un periodista, no voy a decir de medio pelo porque la verdad es de un cuarto de pelo, de director de PROMSEX, de presidente de PROMSEX. Este señor, que está en pantalla, y la señora, según la ONG Acceder, lo caleteó, no hizo nada. ¿Y de dónde sale esta ONG Acceder? Bueno, esta chica, ante la injusticia que se estaba cometiendo con ella, porque según ella, la gente de PROMSEX lo estaba pasando piola, esta señora que era la segunda, estaba encubriendo a Centurión, pitea y dice, un momentito, se va a otro ONG Acceder y dice, este centurión, que le encanta tocar violín, está pasando piola. Entonces, Acceder emite el comunicado que les pasó a leer. Desde la Asociación Ciudadana Acceder, que es otra ONG que lucha por los derechos de la mujer, manifestamos que la denuncia de una compañera que estuvo en Acceder acerca de un acto de violencia sexual, del cual fue víctima por parte de un miembro de la organización PROMSEX, es cierta, por esta razón le manifestamos públicamente nuestro acuerpamiento ante la denuncia. Esta denuncia la hace ante la noticia que podría haber otra víctima. O sea, el hombre es violín en serie. Ella rompe su silencio y nos pide que ahora hagamos eco de su indignación, por esta razón reiteramos su denuncia es cierta y reconocemos su valentía para hablar cuando pudo hacerlo, es decir, hasta ahora. Hoy reclama que hace un año PROMSEX sabía. Y PROMSEX con esta señora, Susana Chávez, recontra abortera, recontra roja, hincha Ollantumala, de Nadín, de Niunameno, de La Villarán, o sea, chochera, pues, en fin, de Dabeluí, Marquitos y Fuentes, todos son un combo, todos son completos, ¿no? Porque esta es parte, pues, de su ideología roja. Resulta que la señora lo que dice es que han sabido que Jerónimo Centurión pidió disculpas vía mail, hace un año, que la verdad es que no sabía todo, sino sabía algo, que lo han separado y que lo van a investigar. Trasladamos este hecho al señor Centurión, quien fue amonestado y conminado a expresar sus disculpas inmediatas a la denuncia. Amonestado, o sea, quieres violar a una mujer en PROMSEX, te amonestan. Sigue siendo el presidente. Entonces, ante la noticia de esto ocurrido, en el año 2017 hemos decidido relevar al señor Centurión de la Asamblea. Esto ha pasado en 2017. Y 2018 lo han encubierto, pues. Estos son los que se quejan de la Iglesia que encubre a los curas pedófilos, que es una barbaridad. De Mister Sabroso. No es cierto. Estos son los que se quejan de Mister Sabroso, si hace jajaja. Estos son los que son radicales, estas son las feminazis. Y este señor Centurión, Quique, justicia poética, cuando nosotros llegamos exitosa, este patita, que no llega a ser un periodista de medio pelo, yo conozco un montón de medio pelo, este no es nimbe de medio pelo, renunció. Me conoce toda la vida, me decía siempre en la batería, hay ayerismo, ¿no es cierto? Y te conozco, te eres famoso, somos a Miser, ya. Renunció, exitosa, porque llegaba yo. No, porque según estos enfermitos, yo soy misógino porque defendo que a las mujeres no las maten, porque cuando abortan, de cada dos seres humanos que abortan, una es mujer. Pero Báterse es misógino. Báterse es misógino. Todos se van cayendo. Báterse es racista porque no quería la plata a los conivos chipivos. ¿Quién decía? Agustito Rey, su esposa es de una menos, vamos a ver si ella va a estar de acuerdo con esta barbaridad. ¿Y qué decía yo? No le estén dando plata a los conivos chipivos, esa es una barbaridad. Por supuesto, yo decía, racista, bate, ¿por qué no le dan a los conivos chipivos? Ya sabemos que el de OAS le decía a Agustito Rey, déjame poner tanto conivos chipivos que no voy a invertir. Bueno, este sinvergüenza, este señor, niega todo, niega todo. No, 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 no. Cometí de repente un deslice, meterme en un cuarto con ella, lo lamento, pero yo no he querido violarla. Un año y medio después. Y la transparencia, ¿qué va a decir la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué va a decir proética? ¿Qué va a decir la transparencia? ¿Qué va a decir mi tía Van Wagner? ¿Qué va a decir proética? Porque cuando un rojo intenta violar a una mujer, lo caletean. Ahí está la señora. Problemón. A la que tendrían que separar también es a Susana Chávez. ¿O no? Porque le están acusando de encubrimiento. ¿O no? ¿Van a lavar banderas en la puerta de PROMSEC a acceder? ¿Es fujimontesinista o castañedista a París en contra de ellos? ¿Qué van a decir en la República? ¿Qué van a decir en Diario 1? ¿Qué van a decir los rojitos, los tuiteritos, deseos en Turión? ¡Debido proceso! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duarte. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas.